Música Hola chicos vamos a seguir en un nuevo video Estamos aquí en Kunafum Siii Y he jugado un ratito Y me he comprado El búbalo Ay que los autos están ahí Están trabajando a tirar huevo Dios los autos Bueno ahora vamos a empezar a luchar Claro no vamos a dormir Y vamos a empezar a jugar Buscando batalla Adecuada Lucha de Rascacielos Oh por Dios Rascacielos Esta está difícil Esta está difícil Esta está difícil No sé por qué canto Pero Es esta Hola Oh no 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es esta? ¡Hola! Esto me tapa toda la pantalla Bueno A la one A la two Ya la tuí Ni fue para tanto Vamos a ver Vamos a cuidar esto Esto es lo más increíble del mundo Ya me volé Vamos a ver si hay alguien para matar por aquí Si acá hay alguien Bueno Ya le he matado a uno Viva ¿Qué le pasó? No está tan subido Eh Le mato Le mato Le mato Dije que te mato Dije que te mato Dije que te mato Dije que te mato Bueno no lo maté Pero casi Ahí hay alguien Acá otra Están disparando ¿A dónde disparan? Pero es que no Bueno Lo maté Y me mataron Nishosami Bien Viva A ver Por aquí ¿Qué pasa si me tiro? No puedo No puedo Ok Por alguna razón Estamos arriba del todo Increíble Se ve la vista Eh amigo Eh Bueno No me maté yo Pero qué hace ¿Por qué voy tan lento? Se puede ir rápido Eh Epa 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 ¿Por qué ¿Por qué el tipo no lo mató? Maldito chino Sé que es chino Sé que es chino Porque Tiene una gorra chino Vale Ahí está Otra vez Toma Venganza Hasta Tiene una Tenía una escopeta Ahí Alguien Por aquí Nadie Esto es que veo a alguien O si no Empiezo a tirar bombos Para toda parte Ahí ¿Dónde? Ahí Eh Epa Que me están disparando Hola ¿Por qué me están pegando Con los Acá ahí No sé por qué Me están amasando Con los cuchillos Pero ¿Cómo que le...? Eh El chino Otra vez Lo mato otra vez O sea Dos veces Que lo mato Viva Eh El chino El chino Un vaquero Ese ¿Dónde está? Eh Miércoles Me acuerdo de dar cuenta Que cada vez Que empiezo a matar Empiezo a decir Eh Ok ¡No! Ya valió la partida Vamos a ponerlo Vamos a ponernos Esto Lo vamos a ver Y Bueno, no puedo ¡Pum! 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 ¡Toma! Y me mata El chino Otra vez Se llama Mama Cricket No sé por qué Se llama Mama Cricket Un poco malo Un poco malo el juego Porque No tiene para que jueguen También las nenas Creo que sí No sé Nunca vi una nena Jugando por acá Creo Deberían actualizar eso Deberían actualizar eso Estúpido Facebook Vamos Mato Me vengo Vamos Toman Tomen Sacrificio 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 Como de a Facebook Como de a Facebook Apoyo de puntos A ver 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 Por aquí Murió alguien Sospechoso Con esto Voy más lento Ok Con razón Voy lento Lo maté Creo que ganamos No No ganamos Ni nada Bueno Vamos a ver Quién ganó Bueno En realidad Oh bueno Queda un segundo Pero me dieron plata Es algo Algo es algo Bueno Y empecemos Una Uy Caja gratis ¿Qué me dan? Ok Ok Y Vamos tomando Dinero cada vez Lucha de equipo No sé por qué leo eso Pero siempre lo leo Ahí Hola ¿Qué pasó? Que se movió el juego Que se movió el juego Bueno ¿Esto es un nuevo mapa? Creo que esto es un nuevo mapa No sé Creo que esto es nuevo Vamos para acá Eh Se lo encontramos Se lo encontramos Y al primer disparo Me matan a mí Vamos Vamos Uy Que no veo nada ¿Dónde está? Epa Está por aquí Está por aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Toma Toma Uy Estúpido Facebook Estúpido Facebook Toma 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 Me mató Pedro Estúpido Facebook A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Yo voy a quedar aquí Vamos a cambiar un poquito Y No sé si lo estoy dando Pero bueno No me importa Casi No sé si lo estoy dando Pero igual Casi Lo dije otra vez Y no me importa Como yo Facebook Malito Facebook Ay pensé que era uno Pero enemigo Pero perdón Vamos Toma 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 Ay con la bomba Me mata Hay que matar Con la granada O que Creo que las granadas Son lo mejor Ahora Ahora Y aquí estamos De vuelta Con Facebook Rayos Vamos a ver Que hay por ahí No se me vas a escapar Cabrocito Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Toma Que lo mato También A ver ¿Cómo voy a matarlo? Si lo estoy disparando Para abajo Estoy haciendo así Porque estoy detectando enemigos Detectado Perdón chico Para accident Te aprieta ahí Y Y como reinicio Yo lo podía haber matado yo Pero bueno Ah lo maté yo Lo maté yo Por alguna razón Pero lo maté yo Vamos a lanzar bombas 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 Papá Pero que se buggeó el juego ¿O qué? Hola Saben que yo soy su amo Que no me pueden matar Eh Que no me puedo mover Eso mismo Ay Ok Por alguna razón No me puedo mover por ahí El tiempo sigue Entonces A ver A ver Al negro le disparó Tengo que estar Todo un Maldito minuto Esperando a ver Cómo ganan yo Ok Ok Se me buggeó el juego Y estamos en una Nueva batalla Bueno vamos a Creo que vamos a tener que hacer Otra porque En esa creo que Neh Neh Se fue toda la A la mierda Vieja fábrica Vieja fábrica Ok Y Se Esto lo tengo que hacer Yo sí porque Y no lo apliqué A ver Aplicar Por qué Las cosas Aún siguen ahí No entiendo Si o si Esto tiene que estar así ¿Qué carajo? Ok No entiendo Nada Pero bueno Vamos a ver Que podemos Toma Estoy con el otro Alma Vamos a hacer un poco De pérgul Por aquí Hey Este es el primer La primera partida Que hemos jugado Ninguno Bum Creo 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 que Creo que Creo que Fue en la Planta Carnívoras Las chancras O cuando se me va Paaaa Traigo Me va a estar con Un Anubis Ok Vamos a tratar A la Donde están los enemigos ¿Qué quiere decir? Mira acá donde Cuando yo salte Y dice El tipo ahí Que al final Me matan Creo Hiciendo a zona segura Ahora estoy en zona normal Zona peligrosa Ahí está Ahora tenemos que curar No, no, no Vamos Joder Aunque un poco raro Me aprecio un poco de eso De El bus Creo que Creo que este video Lo voy a llamar El bus más grande Sé que No entendí nada Pero bueno Lo iba a llamar El chino Me iba a matar Pero al final Lo voy a llamar El bus más grande Ok, hay personas ahí Porque se están alejando Como no había Yo lo salvo amigos Toma ya Ahora como vas a matar Con una nubis Aunque está Aunque está fiel en la arma Ay, me mareé Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Y con media vida Ok, voy a curarme Lo Lo más posible Que pueda Ok, ok Eso es uno de los míos Ahora Vamos a tratar Mierda Bueno, vamos a ver Bueno, este es un enemigo Creo, ¿no? Yo pensando que estaba pasando Otra vez el bus No, no, no Esta es nuestra zona Creo No sé Creo que sí Sí, 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 sí En otra zona En otra zona Inder ¿Cómo no supiste Que era tu zona? Bueno Bueno Primero tienes que Saber Cuatro más cuatro Es igual a A dos Entonces Nosotros somos dos Entonces Así supe Vamos a la zona Joder Va a venir alguien Ya lo sé Pero no me importa Y otra vez Tratando de matarme Casi entro Casi Misión de hoy Ir No, no, no Esa misión no se puede cumplir Si no lo hacemos A tiempo Tenemos Unos segundos Nada más Aunque vamos ganando Solo unos segundos Nada más ¡Ay! Eres el último Al morir ¡Te cago en tu vida! Lo maté No sé qué pasó Pero Sí lo maté ¡Ah! Y queda en el último Uy Que tenía ¿Verdad? Cuatro más cuatro Es igual a dos ¡Oh por Dios! Ya veo Porque hemos ganado Bueno, bueno, bueno Vamos A ver Que hay por ¡Uy! Guillerito Consigue dos victorias Seguidas Bueno, he ganado Una partida Entonces ¡Uy! ¡Oh por Dios! ¡No! ¡Sí! Vamos a abrir Otro ¡Queso! ¡Oh por Dios! Es lo que más quise ¿Se puede conseguir otra cosa? No Ok Puedo subir ahora Sueño Ok, fragmento del diseño Bueno, recibir No sé qué es esto Pero Como que por ahora no Bueno, vamos a ver En el arsenal Creo que era ¿A qué era? ¿No? ¿En qué era? A ver Si me acuerdo Por si podría saber No sé Bueno Visiones O bueno Reúne siete tipos De armas Principales Entonces si me compro Uno más Me puedo ganar Ok Mira cualquier video En la sección Video No va a dar de oro Ok Consigue oro gratis En el banco Reúne siete tipos de armas Bueno, creo que voy a tener que comprarme un arma para eso Tengo un Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Arriba de salva Cinco Seis Siete Ah, no, no Creo que es el arma de esta No No de estas Ok Entonces más diría yo que me compre el albicón No sé Bueno, me puedo comprar esta Pero El cereal Ahora me puedo comprar Yo también podría comprarme Enterrador Creo que más Mejor O me puedo No, no, no No puedo Se puede cuchillo 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 Quiero un cuchillo 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 Bueno Bueno Voy a crear un clan Claro Aunque estoy en un clan Pero creo que voy a tener que crear un clan Ya que voy a hacer Un directo sobre este juego pronto Y quiero que mis suscriptores Claro Si tienen Segundo Se reúnan a mi clan Entonces vamos a tener que abandonar a este clan Perdón Legendary Pero tengo que hacer eso Puedes hacer un clan también O puedes unirte al mío también Entonces Voy a tener que abandonar al clan Esto 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 Vale He abandonado el clan Bueno Voy a tener que crear un clan Claro que puedo Y nombre del clan Claro que El clan ¿Qué pasa? Lo voy a hacer En directo chicos Y bueno Vamos a jugar la última partida Y después Les digo ¿Cómo es que hago mi video? Hago las miniaturas Y todo eso Y podrán ser unos grandes youtubers Haciendo lo que yo puedo hacer O mejor Bueno Ya estamos aquí Vamos a ver Vamos a ponerlo esto Uy Esta está buena Esta está buena Este más va a estar bueno Porque me he matado ¿Qué me está disparando? Ok Esto Esto es raro Estoy disparando Desde acá Ah Bueno ahí Ve a alguien Y alguien Aquí está El que vi Creo que es este Y por alguna razón No pude matarle Miércoles De los miércoles No entendieron Entonces Lejón Y le explico A ver Ok 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 No Para el otro lado Para el otro lado Aquí Toma 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 Mátale Pégale 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 Fuerte No sea mal pensado Toma 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 Mierda A ver, vamos a tirarnos ¡Epa! ¿A dónde iba? Bueno, no todo eso al final, pero bueno Ok Bueno, voy a fingirme si siguen ellos Bueno, ahí ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Toma ya! ¡Eeeeh! ¡El rayo, el rayo no le doy, no le doy! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¿No, no matamos? Eh, eh, lo, lo, lo... Ok Por alguna razón hay un malvado delante del crack de este juego, eh Ok Hice un poco de apoyo, ¿no? Vamos para esto ¡No, no he matado a ninguno todavía! ¡Tengo que matar a uno! Eh, eh Eh, eh Dije que yo no otro ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Se me acabó el tiempo! Ok, vamos a ver quién ganó Y después les muestro cómo lo hago Bueno, estoy en segundo lugar Bien, bien Un poco, bien, 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 bien Recibir ¡Buenas! Y me falta matar a cuatro adversarios Con el cuchillo o la pistola A cuatro, ok Bueno chicos, voy a mostrarles Ya ven, ya veremos La primera aplicación que vamos a ver Ahora es Esta Que es la que uso para grabar Que más o menos Que se llama Eh Recorder Dure Recorder Como dice ahí A ver Ahí Pincel Como dice ahí Y Y Bueno Es para hacer videos No solo eso Sino también para Para editar y todo eso Eh Puedes editar videos Editar imágenes Fusionar videos 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 de GIF Bueno, esto ahora No, eh Te dicen de Eh De Wafine Y aquí La cosa como grabar audio Y metir color Puedes Ocultar mental Bueno, es Puedes Grabar lo que sea aquí Como ahora Va a estar el juego De unos FUN Eh Cuánto meta duran Bueno, lo que es suficiente Ahora vamos para el otro Después estamos aquí Que Estamos con Ah, no, está activado acá Con Tomb by My car Espera, espera Que lo hice mal Este que es más seria Y Bueno De lo que más Es Es para hacer las miniaturas Y Y Y bueno, vamos a ver Cómo es Te lo pongo acá Bueno Lo primero que voy a hacer Es Sacar una foto Con esto Vamos a hacer como No sé Eh Permitir Y Y Perdón, espera Es Eh ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? Bueno, no sé qué pasa Pero ahí me fijo Esperen, 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 esperen Bueno, no sé qué pasó Pero Ahora les vamos a ver Eh Vamos a Capturar la pantalla Y Y Bueno Vamos a sacar una foto Así nomás Y ahora vamos a hacer un maker Bueno Y así es como Cortar Y ahora vamos a las cosas Aquí estamos Estamos con las cosas Ahí está preparer Y aquí estamos con Con la Con las letras Que ponemos No sé Eh Sus Sus Suscríbete Dale Like Y Claro Dale like Suscríbete Lo puse un poco mal Pero Para hacerlo un poco más rápido Y Lo pongo acá Y aquí están todas las letras Que podemos usar Estamos Con esta 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 Podemos usar como Esta Y Bueno Ahí Y aquí podemos ponerle El color que queramos Y a ver Podemos usar también esto Si quieren Y Yo Lo pondría como de color verde Para que se note un poco más Creo A ver Como Bueno el verde y el que se nota más Si el verde y el que se nota más Y Después vamos con Bueno eso Eso para añadir otra foto Y Y Aquí es para Descargarla Una vez descargada Eh Puedes Puedes poner A miniatura Como No sé En A ver Ver más Vamos a ver Algún video De nosotros Que no tenga Cosa como La intro que usaré ahora Eh Podemos apretar Aquí en el lápiz Y Ponemos Editar miniatura Y así es Y así es como se pasa Chicos Vieron Ok Ponemos seleccionar Ponemos en guardar Claro que lo vamos a dejar ahí Y Bueno Así es como es Bueno chicos Se han visto todo lo que Tengo que hacer como para Hacer Miniaturas Ponerlas Y todo eso Entonces Más Más vale que me apoyen un poco Ya que estoy Recién empezando a hacer Esto de videos Ya vieron que a veces Salen cosas mal Como que Mi familia Me viene a preguntar O Necesita para algo Entonces Eh Necesito que me hagan Un poco de apoyo Entonces nos veremos chicos Nos vemos Un nuevo video Tal vez de Angel of Sticks Eh de No se Tal vez de Gun of Home Y tal vez de Free Fire Que un amigo mío Ha dicho que Juegue Con él Eh No se cual es su nombre No me acuerdo de su nombre Pero le voy a decir que Que me diga el nombre de su De su Knicks Y Y vamos Y vamos a jugar ahí Tal vez Y Ah Legendary también va a ser un directo Pero Para eso necesita 20 suscriptores Entonces Les digo que vayan Aquí estamos Y Este Legendary Claro Y bueno Va a ser un directo Les recomiendo Le pongo aquí En la descripción El Su canal Y bueno Nos veremos en un nuevo video De Nos veremos pronto Hasta luego Bye bye